Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y muchas gracias por acompañarme en otro Viernes de MakiHistorias. Para los que son nuevos, primero que nada, muchísimas gracias por darme una oportunidad. Espero se queden y sean parte de la MakiFamilia. Aquí le decimos Maki a todo. Y de lo que se trata en estos videos es que cada dos semanas hago mi maquillaje mientras les cuento la historia, todo el esfuerzo, lo que no sabemos que existe detrás de marcas conocidas en nuestra comunidad. Y hoy le toca a Colourpop. También es una marca que ustedes me estuvieron pidiendo mucho. Y aunque yo sí había escuchado algunas cosas de Colourpop, no me llamaba tanto la atención, principalmente porque no tenemos un rostro detrás de la marca. Me imaginé que no había una historia muy apasionante detrás. Dije, a lo mejor son personas ricas que simplemente quisieron hacer una marca de maquillaje y ya. Y no está tan alejado de eso, pero es mucho más interesante y apasionante la historia que están a punto de escuchar. Que hasta se ven involucradas las Kardashians y muchos otros datos ahí que vale la pena saber si es que te gusta esto de vivir la vida beauty, como dice mi querida ratolina. Y si se perdieron el episodio de hace dos semanas, fue la historia de Juvia's Place de Chichi Eburu. Y como desde su casa con sus ahorritos, pues también creó una marca que todos queremos mucho porque me encanta la calidad, precio y también pues de Colourpop. Así es que seguimos con este rango de precio que no le duelen tanto a nuestro bolsillo. Y hay muchas otras marcas a las que les he hecho Maquistoria. Así es que les dejo esos videos en la cajita de información que no se los pueden perder. Y también les recuerdo que me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, igual como Maquicienta. Regálenme un like y comencemos. Espero tengan ahí alguna bebida, un cafecito, una limonadita, que creo que así se disfrutan más estos videos. Y fíjense que bueno, en estos videos también aplico de los productos que tenga de la marca, de lo que se va a estar tratando. Y esta es la Maquistoria que más maquillaje tuve de donde escoger. Porque claro, al ser Colourpop una de mis marcas favoritas, pues tengo un montón de cosas. Y no solamente la razón es porque sea una de mis marcas favoritas. Mis dos marcas favoritas son Huda Beauty, que también ya tenemos Maquistoria y bueno, ahora Colourpop. Pero también por el modelo de negocio que ahorita les voy a estar contando, los precios bajos y eso, pues tengo muchas cosas. De iluminador voy a estar usando el iluminador más especial para mí, que es este, el de Cenicienta, Maquicienta. De hecho, en honor a ella, pues es parte del nombre de mi canal. También me gusta mucho este, que es un de Cos, una colaboración que hicieron con Katrin Likes. Lo voy a estar usando para acá, para el pecho. Me gusta el tono así doradito. De la paleta de sombras, como les digo, había mucho de dónde escoger, pero decidí irme por esta, la Orange You Glad. Que pues esta línea de paletas chiquitas de nueve tonos es mi favorita de la marca. Y esta tengo un ratito que no la uso, la extraño. Como primer va a ser este, el All Star, que es matificante, pero para nada reseco. Me encanta también el hidratante con color. Creo que este es de los productos que más uso y todavía no parece que se vaya a acabar. Qué bueno, porque rinde mucho. Es de la línea Pretty Fresh y por mucho que busqué el corrector de esta misma línea que me encanta, no lo encontré. Así es que ese pues se los debo. En los labios, el que se llama Ultra Barrel Lip Vitamin C. Y también me encanta el polvo banana y este rubor que me estuvo regalando una McFriend del estado de Michoacán, que se llama Drop of a Hat. De todas formas, les dejo en la cajita de información todos los productos que use, sean o no sean de Colourpop. Y Colourpop fue fundada en el 2014 por dos hermanos. Ellos se llaman John y Lauren Nelson. Pero la historia en realidad va mucho más atrás. En 1955, con un señor llamado Walter Spatz, que funda una empresa, una compañía que iba a fabricar empaques para otras marcas que vendieran maquillaje o cosméticos en general. Por ejemplo, contenedores de labiales, de delineadores, bases de maquillaje, empaques de todo tipo que son pues necesarios en esta industria. Y se las vendía a diferentes marcas como sus principales clientes eran L'Oreal y Estee Lauder. Y pues ahí también tenía otras marcas y le iba bien. Pero el señor, no sé cómo fue que llegó a crear eso, pero no era su pasión completamente, aunque lo hacía bien. Tenía empleados, pero como que se empezó a cansar del negocio. Entonces, a finales de los 80, por medio de un amigo en común, conoció al señor Joel Nelson. Y pues ya ahí estuvieron platicando. Y este señor Joel Nelson, pues era un hombre de negocios, pero era como esas personas que siempre andan buscando oportunidades, que hacen, o sea, que no tienen como un empleo fijo, digamos, que hacen un negocio aquí y ganan un poco de dinero. Admiro muchísimo a esas personas, de verdad. Independientemente de que sean así millonarios un día o no, pero que vivan así como de negocio en negocio, se me hace muy admirable. ¡Wow! Como les digo, los admiro mucho. Y él era así. Entonces, pues escuchó que a este señor Walter no le gustaba, o sea, ya estaba un poco cansado. Entonces, en enero de 1989 decide hacerle una propuesta para comprarle esta empresa, que de hecho se llamaba Spats Laboratories. Y el señor este, Walter, como que sí, como que no. Entonces duraron tres meses de negociaciones. Y por fin, en marzo de 1989, acepta la propuesta y se la vende a Joel Nelson. Entonces Joel revivió el negocio, entendió todo de qué se trataba, así como las prácticas y eso. Y sí le gustó, le gustó mucho eso, que le iba bien con los empaques. Pero dijo, pues si ya estamos haciendo empaques, ya tenemos los clientes, ¿por qué no también nosotros hacemos formulaciones de maquillaje? Y pues que también nos compren eso y ya. O sea, era como muy sencillo para él. Algo que nunca se le había ocurrido al señor anterior, a Walter. Y entonces él contrató unos químicos y también él empezó como a investigar y eso, cómo hacer fórmulas. Entonces para el año 2000, pues lograron tener ya también cosméticos. Joel es padre de dos hijos, John y Laura Nelson. Y comenta que desde niños, o sea, se llevan muy poco de edad, se llevan como unos tres o cuatro años. Y desde niños, pues siempre existió esa típica rivalidad de hermanos, que se peleaban en la hora de la comida, que parecían perros y gatos, pero que a la vez no podían vivir el uno sin el otro. Se querían mucho, se compartían muchas cosas y también eran muy buenos con cualquier cosa que ellos querían hacer, como que le echaban muchas ganas. Entonces eran niños destacados y llegó el momento de ir a la universidad. Primero entró Laura, aunque ella es menor que John, pero aún así ella fue la primera que decidió irse a la universidad y estudió en la Universidad de Arizona. Para esto ellos vivían en Oxnard, California. Como les digo, esta Laura salió a estudiar a Arizona y estudió negocios de menudeo y estudios del consumidor. Algo muy interesante, de veras. Esto fue en el año 94 cuando ella se fue a estudiar y se graduó en el 98. Mismo año en el que John también decidió estudiar, entonces él entró en el 98 a estudiar negocios a la Universidad de Kellogg Management. y como Laura estaba recién graduada, no quiso trabajar en el negocio de su padre todavía. A lo mejor estaba en esas etapas de rebeldía en el que quieres valerte por ti mismo, no quieres que... O sea, tú quieres hacer tu propia vida y encontró un trabajo en las tiendas Nordstrom, en las que era encargada de organizar eventos para aumentar las ventas en las tiendas de dos estados, en todas las tiendas de estos dos estados. Y ella pues viajaba y pues se encargaba así de hacer estrategias para que esta tienda Nordstrom, pues tuviera más ventas. Y mientras Laura estaba en Nordstrom, John terminó sus estudios en el 2002 y él sí decidió irse a trabajar con su padre y a él le llamaba mucho la atención ese negocio, buscaron más clientes, se consolidaron mejor con L'Oreal y con Stilaure y hasta este momento el laboratorio de Spats sigue funcionando, sigue teniendo clientes y todo y es parte, se puede decir, de la familia de marcas de Colourpop. Un año más tarde Laura decide seguirle los pasos a su hermano, así es que renunció a Nordstrom y pues se fue a trabajar con su padre, ahí colaborando y todo en Spats Laboratories. Y así fueron pasando los años, ellos seguían trabajando ahí y esos fueron precisamente los años sociales, estoy hablando desde el 2002 más o menos al 2014, que eran los años en los que la revolución tecnológica tomó muchísima fuerza y no solamente eso, sino también el modelo de fast fashion o moda rápida, donde las marcas o tiendas de moda rápida lo que hacen es reproducir tendencias o moda súper rápido a precios accesibles y entre más rápido lo hagan mejor antes de que pase la moda, ¿no? Entonces a Laura se le ocurrió que pudieran hacer lo mismo, aplicar esa misma estrategia, pero al mercado de la belleza, al maquillaje, a todo esto y le contó a su hermano y a John también le pareció una buena idea, aunque tenía sus dudas, pero dijo, pues no perdemos nada, ya tenemos toda la experiencia, el conocimiento, las herramientas para intentar crear algo así, así es que ¿por qué no? Sobre todo porque en esos tiempos nadie estaba haciendo eso. Sí había marcas económicas de maquillaje en esos tiempos, pero era como casi una traducción de algo económico, no es de tan buena calidad, por lo regular las marcas con calidad como tal eran costosas y lo que decía Laura es que si quieres seguir una tendencia, tú como consumidor o consumidora de maquillaje y está caro, por ejemplo, no sé, unas, un labial, digamos, que es color morado, que no sabes si te va a quedar bonito o no, el comprarlo de una marca de alta gama, pues no tiene tanto sentido, porque como les digo, es una moda que apenas vas a probar, lo mismo que con la ropa, o sea, no sabes si te va a quedar bien una chaqueta azul, pues te animas a comprarla más barato, entonces eso es ella que veía que ninguna marca estaba replicando, entonces como les digo, decidieron aventarse y como les digo, esto de la tecnología iba tomando fuerza, las ventas por internet y eso, así es que dijeron, nada más lo vamos a vender por internet, creo que pudiera tener potencial así, tomar ventaja de las redes sociales, del mercado técnica como de internet, como el SEO más o menos, para no pagar renta a tiendas y todo eso, que se puede volver muy complicado, entonces pues hicieron su página web, le quisieron llamar Colourpop, porque quisieron nada más empezar con un solo producto, y ver cómo iba aceptándolo el mercado, ver qué tan, pues qué tanto les funcionaba, entonces decidieron pensar en sombras de ojos, y una fórmula que fuera divertida, algo que llamara la atención, pero tampoco fuera tan costoso de hacer, y pues así nacieron las sombras Super Shock, y crearon nada más 30 tonos, y como les digo, el día que nació Colourpop, fue el primero de mayo del 2014, y bueno, pusieron así, activaron la página y todo, y ese mismo día, recibieron tres compras, y a Laura y a John, les pareció súper increíble, que tres personas, hayan encontrado Colourpop, y hayan decidido apoyarlos, el mismo día que empezaron, y se emocionaron tantos, tanto que ellos personalmente, empacaron la sombra Super Shock, que habían pedido, y pues fueron personalmente igual, a la oficina de correos, para enviarlas, y desde un principio, Laura y John, tenían muy claro, que querían que la marca, fuera libre de crueldad animal, 100% nunca probada en animales, ni utilizar, digamos, para las brochas, algún pelo de animal, o esas cosas, y también que siempre, iban a tener precios accesibles, eran como que, esas dos filosofías, que querían seguir, y estas sombras, fueron súper bien recibidas, por toda la comunidad de belleza, en las redes sociales, las y los bloggers, empezaron a hablar, de la calidad de las sombras Super Shock, y una de las primeras bloggers, más grandes, que empezó a promocionarlos mucho, fue Catherine Likes, que creo que ella, también juega un papel, muy importante, en el éxito de Colourpop, o al menos al principio, porque es como yo, conocí la marca, por medio de ella, que en solamente dos años, esos 30 tonos, con los que iniciaron, se convirtieron en 400 tonos, de esas sombras Super Shock, le hicieron nada más, en el formato este, como brilloso, también las hicieron mate, y diferentes fórmulas, como para ofrecer, más variedad, y es que es increíble, el modelo de negocios, de Colourpop, honestamente, lo considero, como algo genio, que tiene sus, cosas negativas, y más adelante, se las voy a decir, pero sí me parece, que, se puede decir, hackeado, el mundo del maquillaje, porque pueden hacer, o sea, de una idea, de pasar, es simplemente decir, qué tal si hacemos esto, a realmente, ya tener el producto listo, en cinco días, cuando a otras marcas, mucho más grandes, que tienen, se puede decir, un motor, mucho más pesado, les toma hasta dos años, de hecho, escuché una historia, de que, Catherine Likes, pues ya ven, que ella vive en Florida, y por, para festejar su cumpleaños, algo así, tomó unas vacaciones, a Los Ángeles, y los de Cotter Pop, le dijeron, faltaba como una semana, no, como cinco días, para su cumpleaños, de hecho, y los de Cotter Pop, le dijeron, qué tienes planeado, para tu cumpleaños, y así, y ella dijo, pues nada más estar aquí, y eso, y ellos le dijeron, qué tal, si sacamos una colección, de labiales, para tu cumpleaños, faltando cinco días, cinco días después, ya estaban, todos los tonos, de labiales, ya, estaban listos, para venderse, y ella nada más, anunciárselos a sus seguidores, así de rápido, con cajitas, envases, publicidad, fotos, todo, y pues todo esto, ayudó a que la marca, se hiciera súper popular, pero lo curioso, es que no había, o sea, Laura y yo, no perfilaban, en ningún lado, no se sabía, quiénes eran ellos, mucho menos, su papá, Joel, y la gente, empezó a, teorías conspiratorias, ya saben, o conspirativas, la gente, empezó a imaginarse, cosas, dijeron que, era una marca, Illuminati, que la habían creado, personajes de, esta secta, como así, como con, fines diabólicos, o cosas así, que en realidad, los nombres, Laura y John Nelson, ni existían, que todo era un invento, para manipular, y no sé qué, no entiendo, como pudieron relacionar, a los Illuminati, con Cotter Pop, pero, para que vean, que la intención, de Laura y John, nunca, ha sido, como, ser influencers, o ser famosos, siempre, ellos han querido, mantenerse, como en el anonimato, por dos razones, una es, porque ya ven, que puede salir, mal las cosas, cuando tenemos, a una persona, de imagen, de una marca, y esta marca, perdón, y esta persona, comete algún error, fueron visionarios, porque, en esos tiempos, 2014, 2016, marcas, como Kat Von D, o Jeffree Star, estaban en su pleno apogeo, la gente, súper fan de ellos, lo que sacaban, les compraran, y vean ahora, dónde están esas marcas, sobre todo, Kat Von D, que bueno, ya ven lo que pasó, que ni siquiera, ella es, dueña de la marca, ya, entonces, todo, solo por errores, que cometió la dueña, entonces, ellos como que, se imaginaron, que si cometieron un error, iban a hundir su empresa, mejor decidieron, pues ser anónimos, y ya ven que, en la maquistoria de Juvia's Place, la que acabamos de tener, ella, aunque nunca ha querido, ser influencer, y famosa, y eso, aún así, le cobró factura, el andar, defendiéndose, y eso, y es mejor, sí, el separar, como tu personalidad, y tus redes sociales, de las de tu empresa, yo creo, y la otra razón, por la que les digo, que ellos no quieren ser la imagen, es porque quieren, que los productos, hablen por sí mismos, que la gente, pase, o recomiende, como de boca a boca, sin tener que, como les digo, tener la influencia, de alguna persona famosa, detrás, y eso me parece buenísimo, aunque sí tuvieron que tomar, un poquito más de presencia, digamos, al menos, pues dar la cara, a estos dos, porque, para que la gente, no se dejara llevar, por esos rumores, de los Illuminati, y eso, y es cuando, pues ya expusieron, quiénes eran, pero hasta ahí, nunca han participado, digamos, o siendo ni modelos, ni nada de la marca, y es la primer marca, que yo veo, no sé si ahorita haya más, pero al menos, en su momento, sí fue la primer marca, que vi, que tenía fans, una marca, que le han creado, en Instagram, cuentas, de fanáticos, una que conozco muy bien, es Colourpop Cold, que es de una persona normal, que no tiene nada que ver, con Colourpop, y aún así, pues, les creó una fanpage, como se dice, y para explicar un poquito, de el éxito también, y lo rápido, con lo que pueden lanzar productos, los de Colourpop, es que todo lo tienen ahí, como les digo, desde los empaques, las cajas, donde lo van a, pues, empacar también, hasta los químicos, para hacer las fórmulas, hasta los diseñadores, y también tienen personas, dedicadas, a investigar, en las redes sociales, qué es lo que los consumidores, están pidiendo, de hecho, yo recuerdo, hace un año, más o menos, que, ya ven que estaban lanzando, las mini paletas, estaban haciendo varios colores, y recuerdo, que todos queríamos, yo ahí también, andaba insistiendo, y si ustedes recuerdan, esos comprar o pasar, de ahora, como un año también, que sacaran, una monocromática amarilla, porque nadie había sacado, una monocromática amarilla, en ese tiempo, ni siquiera Huda Beauty, que fue quien empezó, con la tendencia, de las paletitas monocromáticas, y como en 10 días, ya, estaba ahí, la Aja Honey, que me encantó, esa paleta, y sorprendió muchísimo, lo rápido, con lo que actuaron, entonces, siempre están así, y por eso, ellos dicen, que nosotros, como consumidores, digamos, expresemos, qué es lo que queremos ver, de Colourpop, y ellos, en una semana, nos lo tienen, y se dieron cuenta, de todo el potencial, que como les digo, que tiene, tanto el modelo de negocio, como los fans, los influencers, y eso, que decidieron crear, una incubadora, de marcas, que iba a tener, a Colourpop, y en ese momento, también, pues, a los laboratorios, con los que fueron fundados, y también, a más marcas, de influencers, u otras marcas, que se vinieran, las oportunidades, y esta incubadora, se llama Seed Beauty, y por eso, del 2016, 2017, lanzaron, su segunda marca, de maquillaje, que es, nada más y nada menos, que Kylie Cosmetics, ellos, son, la compañía, que ahorita, ya no es, como tal, una noticia, digamos, porque ya está, confirmadísimo, aunque ahorita, ya, hay una separación, entre estas marcas, pero en su momento, era solamente, un rumor, de que los labiales, de Kylie, eran los mismos, que los de Colourpop, nada más, que con el logotipo, de Kylie, ah, pero eso sí, más caros, obviamente, y como las verdades, siempre salen a la luz, me parece, esto no me crean mucho, porque es, leí por ahí, en Reddit, o sea, esos sitios, que son foros, no son tan, tan evidentes, pero que, alguien así, como de una revista, fue a hacerle, una entrevista, a alguien, de los fundadores, de Colourpop, ya sea Laura, o a John, y pasaron, por el laboratorio, porque es como un edificio grande, donde tienen, pues, donde empacan, donde formulan, donde ensamblan, y pues también las oficinas, y de ahí se vio, los empaques, de Kylie Cosmetics, se veía los logos, también había productos, ahí, que estaban haciendo, y esta persona, pues, fue quien se dio cuenta, que en realidad, pues, estos rumores, sí, eran verdad, pero, lo que sí es verdad, también, es que, que se hagan, en el mismo laboratorio, o por la misma, marca incubadora, no quiere decir, que es exactamente lo mismo, las mismas fórmulas, de hecho, a mí me parece, de mejor calidad, al menos lo que he probado, de ambas marcas, todo, de Colourpop, excepto, los labiales mate, los labiales mate, de Colourpop, sí, son una fórmula, súper, súper seca, cosa que yo no he probado, los de Kylie, pero he escuchado, que no son tan secos, y sí, esto es algo común, como les digo, por ejemplo, Steel Outer, en ese mismo lugar, hasta lo que investigué, se hace también, MAC, Glam Glow, también, Bumble and Bumble, entonces, que sea el mismo laboratorio, no quiere decir, forzosamente, a veces hay marcas, que sí me hacen dudarlo, pero forzosamente, que sean exactamente, lo mismo, nada más que con otra etiqueta, y pues, ya sabemos, que Kylie, tuvo demasiado éxito, pero Kylie, nunca ha llevado, este ritmo, de producir maquillaje, como lo ha hecho, Colourpop, o sea, ella sí también, hace muchas colecciones, y eso, pero no semanales, y creo que eso, también les ayuda, al no tener una cara, detrás a los de Colourpop, porque si, digamos que, fuera yo, por ejemplo, por decir un nombre, nada más, yo, la imagen de Colourpop, y la dueña, y todo, ustedes vendrían conmigo, que Rocío, ya, ya es suficiente, y como ahí, se puede decir, que no hay nadie, a quien reclamarle, o sea, o si fuera Kylie también, también, le dijeran, ya Kylie, párale, pero como les digo, no hay una imagen, simplemente es una marca en general, es como si nos quejáramos con Zara, o con H&M, que lanzan mucha ropa, o sea, ellos simplemente, les da igual, pero pues, como sabemos, el éxito de Kylie, que por cierto, después les traeré la maquistoria de Kylie, que todas se me hacen muy interesantes, así es que, espérenla pronto, entonces, como les digo, Kylie fue nombrada la billonaria, la primer mil millonaria, se puede decir, que después ya vimos que eso no es verdad, y no sé qué, pero como les digo, eso es tema para otra maquistoria, y como le ha ido tan bien, o le fue tan bien a Kylie, y también su hermana Kim Kardashian, quiso hacer su marca de maquillaje, con los de Seed Beauty, o los de Colourpop, entonces KKW Beauty, se convirtió en la tercera marca, debajo de Seed Beauty, y como John y Laura vieron que, prácticamente el cielo es el límite, por lo que se puede ver aquí, decidieron también, crear más marcas, como vieron que el boom del skincare, está con todo, y que el skincare económico, tiene muchísimo éxito, por ejemplo, The Ordinary, con su skincare, más bajo de precio, ellos dijeron, vamos a hacer prácticamente lo mismo, y lanzaron Ford Ray Beauty, también vieron, que el maquillaje de cuerpo, ya vieron que Kim Kardashian, también lanzó, su base de maquillaje de cuerpo, y ellos también vieron, que había potencial ahí, pues lanzaron, su otra marca hermanita, Soul Body, y quién sabe, cuántas marcas más, irán a lanzar en el futuro, yo creo que, en este momento, son invencibles, cualquier cosa, que ellos quieran lograr, teniendo todo así, bajo el mismo techo, toda la capacidad de producción, de lo que ellos quieran, y también la experiencia, y siguiendo las tendencias, tan rápido, sí me parece, que es una marca invencible, de hecho, también otra nueva marca, que han incluido, debajo de Seed Beauty, es Tati Beauty, o sea que Tati, hace su maquillaje, ahí mismo, o sea, esto como les digo, se puede expandir, tanto como ellos quieran, aquí arriba, utilicé un iluminador líquido, no estuve usando, este el de Cenicienta, pero es el que voy a usar, para el pecho, y hablando de esto, precisamente, otra de las razones, de los éxitos, o del éxito tan grande, que tiene Colourpop, son sus colaboraciones, no solamente, con influencers, como ya les dije, Katrin Likes, también, otra influencer, es, I Love Sarai, o también, Safiya Nigar, que ella es una chica, con un montón de seguidores, que tiene una serie, en su canal, que se llama, Makeup Science, y en esos videos, ella estuvo, creo que se ve muy blanco, voy a combinarlo, un poquito, con otro, con este dorado, este tono, debió haber sido, el de Blancanieves, porque como les digo, está súper blanco, si fuera otro tono, que creo que fuera perfecto, para mí, pero pues, por el empaque, no se va a ningún, un lado, y lo voy a combinar, precisamente, con el otro, que se llama, Undecos, a ver si lo puedo hacer, un poquito, más bronceado esto, y como les digo, Safiya Nigar, en su canal, combinó, creo que todos, sus tonos de labiales, o algo así, y le salieron tonos, muy interesantes, y fueron los que creó, con Colourpop, exactamente, esos tonos, así como de sus experimentos, y fueron, todo un éxito, esos labiales, y como les digo, no solamente, con estos influencers, sino también, con Disney, han hecho, colaboraciones increíbles, como las de las princesas, ni se diga, la de Sailor Moon, también, la de Mulan, entre otras, que definitivamente, han hecho que Colourpop, sea como, la marca del momento, y aunque me considero, muy fan de la marca, como les digo, también veo, ciertas cosas negativas, de su modelo de negocio, una, es que, ellos, en mi opinión, son responsables, en el, 90%, de todos estos lanzamientos, semanales, que tenemos ahorita, como que, las otras marcas, vieron que funcionaba, muy bien, el estar lanzando, maquillaje, tan seguido, que, no les quedó de otras, se puede decir, como para no quedarse atrás, de también hacer lo mismo, y sacar muchísimas colecciones, al año, porque normalmente, las marcas, sacaban, dos colecciones, tres, muy, ya muchas colecciones, al año, y ahorita pues, ni para qué les digo, esto puede tener, un impacto negativo, en el ambiente, porque, al producirse, tanto plástico, tantos empaques, es, pues, ya sabemos, el, tanta cosa, tanta basura, se puede decir, que estamos generando, pero, lo que me gusta de Colourpop, es que ellos, no hacen esto, Colourpop, prácticamente, se enfoca, en producir, lo que, sabe que se va a vender, siempre están, más o menos, con las órdenes, que hacemos, como lo hacen tan rápido, pues, ahí le califican, y lo producen, y no se genera, ningún desperdicio, lo cual, me parece maravilloso, pero, las otras marcas, no tienen este modelo, de negocio, y muchas veces, si terminan, con empaques de más, y bueno, contaminando, a final de cuentas, pero, pues, no se les puede culpar, porque, lo que han hecho, como les digo, es solamente de genios, otra cosa, es que también, pueden llegar a cansar, a sus consumidores, porque, fans de la marca, como yo, que en un punto, queríamos tenerlo todo, y coleccionarlo todo, o bueno, no puedo decir, que yo quería tenerlo todo, pero, si muchísimas cosas, ahora, cada vez me encuentro, comprando menos, y menos, de ellos, porque, ha sido, tantas las cosas, que tengo, y que ni siquiera, me puedo acabar, cuando ya sacan más, y ya, y esto, como les digo, se puede volver cansado, porque, aunque si quieran irse, por el modelo, de fast fashion, el maquillaje, caduca, y el maquillaje, es para consumirse, la ropa, es para usar, si la puedes guardar, una temporada, y sacar la otra, aunque tampoco sea, de super calidad, esa ropa, pero igual, te sirve más, que un labial, por ejemplo, que, en un poco tiempo, ya te va a oler raro, también, la ropa, se puede donar, es como más, compartible, digamos, que el maquillaje, que puede ser, antihigiénico, y más, en estos momentos, pero, indiscutiblemente, el éxito, y el modelo de negocio, de esta marca, es buenísimo, y los admiro mucho, y yo, como ingeniera industrial, encuentro fascinante, todo lo que han logrado, y ahora, nada más, nos faltan nuestras, tres lecciones principales, de la historia, la primera, con la que yo me quedaría, y esto es algo, que apenas, les voy a contar, es valorar, a nuestros padres, a pesar de que ellos, ya sean mayores, porque es precisamente, lo que han hecho, Laura y John, el señor, Joel Nelson, o Joel Nelson, tiene su oficina, en las oficinas, pues, de Colourpop, y ahí, él tiene su propio laboratorio, y aporta ideas, siempre está interactuando, con todos los empleados, obviamente, con sus hijos, se siente útil, y a mí me parece maravilloso, cómo pueden, ellos valorar, tanto a su padre, el agradecerle, el que el padre, como les digo, se sienta parte, de todo el equipo, porque muchas veces, no digo que todos, pero muchos hijos, somos algo, desconsiderados, y desagradecidos, y a nuestros padres, una vez que ya tenemos éxito, y ya, vemos que lo hacemos solos, pues, los ignoramos, tu papá, ya vete a descansar, qué haces aquí, y ellos, lo tienen como un rey, en sus oficinas, y eso me encanta, sobre todo, porque las personas mayores, y esto está comprobado, que se deprimen, y se tienden a enfermar más, cuando simplemente, están en sus casas, descansando, lo mejor es tenerlos ocupados, con cosas que ellos disfruten, no precisamente trabajando, pero siempre tomarlos en cuenta, quererlos, y hacerlos sentir, pues, parte de nuestra vida, la segunda lección, sería, no querer siempre, ser protagonista de todo, dejar que otras personas, brillen, que es precisamente, lo que hacen Laura, y John, que yo sé que, por ellos, lo hacen como una estrategia, de negocios, para que la marca, siempre siga, a pesar de que ellos, cometan errores, y así, pero en nuestra vida diaria, también podemos dejar, que otras personas brillen, y no siempre, que todo gire, alrededor de nuestro, egoísmo, se puede decir, y la tercera, es muy sencilla, es simplemente, el ver el cariño, que se tienen estos hermanos, yo desgraciadamente, soy hija única, pero para los Mac y Friends, que tienen a sus hermanos, a esa dicha, de tener esas personas, que ha de ser súper divertido, y un montón de experiencias, muy padres juntos, pues que, sigan en contacto, que a lo mejor, pueden crear, negocios multimillonarios, juntos, quien dice que no, y ahora es turno, para ustedes, en los comentarios, de dejarme, que otras lecciones, encontraron, que como les digo, ustedes siempre, encuentran mejores que yo, y también, si ya han probado la marca, cuáles son sus productos favoritos, qué opinan en general, muchísimas gracias, por haberme acompañado, a lo largo de este video, y también pudieran compartirlo, con alguien, que le gusta esto, tan divertido del maquillaje, y nos vemos muy prontito, en uno próximo, adiós.